Vinicito Castillo, principal vocero del Partido Fuerza Nacional Progresista, el Partido de los Vinchos, un partido que se ha caracterizado por ser una entidad política contradictoria, radical y frontal, y siempre ha sido un partido aliado tradicionalmente al expresidente Leónel Fernández. Ellos han llevado la voz cantante y han asumido una posición frontal en contra de lo que podría ser una alianza entre el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Fuerza del Pueblo. Los Vinchos han asumido una guerra frontal y quieren evitar a como dé lugar una alianza. Según ellos, no es una alianza sincera y le va a hacer a Leónel Fernández más mal que bien, porque según Vinicito no se debe pactar con la corrupción ni con el danilato. Así le llaman popularmente, danilato, como si fuese una mafia. Bueno, pero a los Vinchos se les olvida que ellos fueron parte no solamente del gobierno de Leónel, sino que también fueron parte de los gobiernos de Danilo Medina y les fue muy bien, les fue muy bien. Y pueden patalear, pueden brincar, pueden decir todo lo que ustedes quieran. Vinicito Castillo puede decir todo lo que él quiera, su hermano Juárez Castillo puede decir también, Vincho Castillo puede decir lo que quiera, puede potricar, acabar con todo, pero esa alianza entre el PLD y la Fuerza del Pueblo no la despinta nadie, porque es una alianza obligatoria. El PLD y la Fuerza del Pueblo saben que para competir con el PRM y el gobierno tienen que ir obligatoriamente unificados. Sin una alianza no hay forma de poder competir, no hay forma. Es una quimera creer que Leónel Fernández y la Fuerza del Pueblo solo, solos pueden enfrentar al gobierno. O sea que a los Vincho se les chispoteó, como se decía popularmente en esa serie fantástica El Chavo del Ocho, se les chispoteó, porque eso no es ni será posible. La alianza irá por encima del cadáver de ustedes, aún odiándose a los peledeístas y los pueblistas, pero el interés común los obliga. Así que desde ya retírense y váyanse a negociar con el gobierno y el PRM porque no tienen de otra. Amigas y amigos, que se sepan.